Y justamente hablando de municipalidad, allí está nuestro móvil con Marcelo Asís, Cristian Cagliero para hablar con el Intendente Sebastián de Marchi de este tema, de muchos otros temas también. Marce, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Hola, Marcelo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola, Vane. Bienvenido, Luchi. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo. Exactamente. A ver, no sé... Me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. No sé si muchos temas, porque los anuncios habrá que esperar hasta lo que será la apertura de sesiones el 7 de marzo a las 21 horas en Centro Vecinal Islas Malvinas. Sí, pero algo puede adelantar. Pero, bueno, en líneas generales, exactamente. En líneas generales, primero es conocer respecto, bueno, a este encuentro en materia de seguridad. Ya lo habíamos abordado en su momento y que tiene que ver con la incorporación de los guardias locales. ¿Qué implica para morteros haber participado en este encuentro? ¿Y cómo se incorporan los guardias locales? ¿Y si hay alguna diferencia con los efectivos del Cuerpo de Seguridad Ciudadana que vienen trabajando desde hace mucho tiempo? Intendente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día a toda la audiencia de morteros y la región. Bueno, la verdad que el último sábado participé de este encuentro, de esta capacitación para líderes locales en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, ley a la que nosotros adherimos en el mes de enero. Y por eso esta capacitación que tenía por un lado el objetivo de comenzar a trabajar lo que van a ser las guardias locales de prevención y también de plantear cuáles son los... digamos, cuál es la composición de la política pública en cuanto a seguridad que la provincia está llevando adelante y que intenta bajar por medio de la ley a los municipios. La ley vino de alguna manera a dar letra a la costumbre en el caso nuestro, ¿no? Hace muchos años que morteros ya cuenta con un cuerpo de seguridad urbana que ahora va a tener como novedoso las capacitaciones obligatorias que va a dictar el Ministerio de Seguridad a través de un instituto de capacitación y por otro lado un instituto de observación, ¿no? Crea un observatorio de las situaciones que se van dando en materia de seguridad que son datos que nos permiten después tomar decisiones. Entonces creo que tiene novedades por supuesto y eso es muy interesante. Nosotros estamos trabajando más allá de que hoy tenemos un cuerpo de seguridad ciudadana que realiza lo que es el patrullaje nocturno, vamos a generar cambios al respecto que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con la forma de ingreso, con la necesidad de las capacitaciones. Creo que en esto debe darse un abordaje integral, que es a lo que apunta la ley porque el cuerpo o el grupo de guardias urbanos es una de las acciones que tiene esto. Recordemos que el municipio tiene la tarea de la prevención, la ley no viene o no delega ningún tipo de facultad en los municipios, eso tiene que estar claro, cada uno sigue teniendo la misma función. Pero bueno, allá por mediados de los 90 los municipios comenzamos a asumir otras responsabilidades más allá del barrio y el alumbrado, el barrio y la limpieza y una de estas responsabilidades también es la seguridad ciudadana. La verdad que fue un encuentro muy bueno, todas las capacitaciones nos permiten además intercambiar, éramos 111 intendentes que habíamos adherido, que ya adherimos a la ley provincial en esta capacitación, más funcionarios vinculados al área de seguridad, donde intercambiamos también experiencias, había representantes de distintas universidades que tienen sedes en la provincia de Córdoba, que van a ser también los encargados de llevar adelante las capacitaciones después para las guardias urbanas. ¿Estas guardias urbanas entonces estarán a cargo de los agentes de seguridad o se deberá incorporar nuevo personal? No, las guardias urbanas son municipales, van a ser agentes municipales quienes tengan a cargo este servicio. En realidad no está establecido quiénes pueden prestar el servicio, puede ser una empresa privada o puede ser un agente municipal. Nosotros hemos decidido que sí sean agentes municipales y no la tercerización en este caso para empresas privadas. Después ya veremos cuál es la vinculación en cuanto a la contratación de estos agentes que prestan los servicios, pero sí lo vamos a hacer en un sistema similar al que tiene el ingreso a las fuerzas de seguridad provinciales. ¿En qué consiste? Bueno, tiene ahí una serie de puntos o requerimientos que los postulantes deberán cumplir para poder ingresar a la lista de aspirantes a ser agentes de seguridad en la Guardia Urbana. Y a su vez, por supuesto, va a traer consigo las capacitaciones. Ya estamos trabajando en una capacitación interna con examen para que eso, también el mérito en cuanto a estos exámenes, sea considerado en la permanencia o en la incorporación de los agentes municipales. Se han dotado también de equipamiento. ¿Este encuentro, esta capacitación sirvió también para solicitar elementos? Bueno, sí, la ley prevé también los equipamientos. Siempre que uno habla de equipamientos, habla desde cámaras de biovigilancia hasta vehículos. Bueno, también está la disposición de las armas menos letales. Pero el gobernador ha sido muy claro. Va a haber equipamientos para aquellos que trabajen de manera responsable en la implementación de la ley. Y bueno, nosotros lo vamos a tomar como uno de nuestros desafíos, el de que Mortero se convierta en una ciudad segura. El jueves 7, la apertura de sesiones, discurso anual, un discurso austero. Habrá importantes anuncios, intendente, ¿qué se puede adelantar al respecto? Bueno, sí, el próximo jueves a las 21 horas. La verdad que en estos tiempos de crisis uno intenta tener un programa ambicioso de gobierno. Creemos que la ciudad necesita respuestas concretas y en algunos casos ambiciosas para que realmente sea el centro y el polo que nosotros queremos que Mortero se transforme. Pero como vos bien decís, la austeridad y más que todo debemos ser cautos para no comprometernos a algo que no podamos cumplir. De igual manera, en estos 84, 85 días, van a ser 87 días el próximo jueves de gestión, hemos trabajado en la posibilidad de implementar los programas que realmente vamos a poder llevar adelante que los vamos a estar anunciando el próximo jueves. Gracias, intendente. No, gracias a ustedes. La palabra del intendente Sebastián de Marche respecto a este encuentro en materia de seguridad y tratando de sacar algún anuncio importante en lo que será la apertura de sesiones ordinarias el próximo jueves 7 de marzo a partir de las 21 horas que estaremos transmitiendo también en vivo y en directo. Exactamente, Marcelo. Allí estará todo el equipo trabajando. Transmisión en vivo y directo de Canal 50 para esta apertura de sesiones. Gracias, Marce. ¿Algo más desde allí? Algo cortito. Más allá de la información policial que han enviado desde la departamental Ancenusa, se ha contactado una familia porque han sufrido un hecho de estafa. Mañana lo vamos a ampliar. Tiene que ver nuevamente con la aplicación de mercado pago. Pero esta persona conoce el lugar porque se acercó a vender un elemento. La persona está identificada. Esto ocurrió en San Jorge, Santa Fe. El damnificado es de morteros y estaban un tanto ofuscados porque la comisaria aquí de la ciudad de Morteros como la de San Jorge no le tomaban la denuncia. Así que bueno, nuevamente repetimos con la aplicación de mercado pago. Eso mañana vamos a estar ampliando. A ver si, y ojalá que le puedan tomar la denuncia. Pueden investigar ya que conocen el lugar y a la persona también está identificada por parte del damnificado morterense. Así que mañana eso chicos y mucha más información. Nosotros de aquí nada más, nos reencontramos mañana. Gracias Marce. Gracias Marcelo. Hasta mañana. Bien, allí estaban nuestros compañeros trabajando como siempre desde la calle y la ciudad. En esta oportunidad con el Intendente Sebastián de Marche hablando de las reuniones y por supuesto reiterando 7 de marzo, apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Allí estaremos transmitiendo en vivo.